Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias Javier por estar. En un momento del video, y acá en la entrevista también, vi que remarcaste en ambos lugares el hecho de que hay talentos en la empresa que no podés dejar escapar y mencionarse en el caso de las mujeres, cuando tienen hijos y demás. ¿Qué considerás, aparte de los años de experiencia que seguramente tienen esas personas por algo que son talentosas, aparte de eso, que tendría esa persona para decir más a esta persona, no la puedo dejar ir de mi empresa, y por lo tanto hacer todo para justamente... En el caso de la chica, porque trabajaba peor que los tigres. En todas las visitas económicas, el ordenamiento, el uso del tiempo eficiente, son multitargas, hacen 20 cosas a la vez, cocinan, planchas, lavan, hacen la contabilidad, todo. Perfecto. Entonces, eso, por eso es que esta firma tiene, inclusive a veces, más mujeres que balones en toda la población. En los socios todavía hay dicotomía por justamente esta parte de flexibilidad. pero es 50 y 50. Si las económicas es 50 y 50. Mujeres y varones. Pero no, eso no es el verdadero sentido, pero bueno, no es otra cosa. Eso sería oportunístico por el momento que no podíamos dejar ir a esas personas. Pero, sí, digamos, una persona que está sobre... en el caso de los servicios profesionales, vos hay mucho aprendizaje porque vas cambiando de empresa con la que trabajás. Entonces vos conocés un universo, tenés una visión holística del mundo empresarial, que no te la podés dar ningún otro ejercicio profesional, porque vas saltando del cliente, vas a pasar, no sé, del Banco de Galicia a la PYME que hace, no sé, juguetes, ¿se entiende? Entonces vos, hablar con un dueño, hablar con un número uno de una empresa multinacional, hablar con uno de una empresa nacional, que son todos diferentes, porque son instituciones distintas. Hasta uno va a elegir, ir a trabajar a Vida Silvestre o a Conservation Landtras de Tompkins, ¿viste? O sea, te da esa versatilidad. Entonces hay gente que aprende muy bien de ese pasaje, hay otros que no, se aburren y quedan ahí. Pero el que logró eso es un talento espectacular y por eso te lo sacan de las manos. Los propios clientes te lo sacan de las manos.